Una manera de ayudar a un niño a aprender sobre los colores es a través de la clasificación. Todo lo que usted necesita son varios objetos pequeños de diferentes colores, y necesita estar seguro de que haya varios de cada color. Usted puede decirle al niño, vamos a clasificar todo por color. Vamos a poner todos los verdes juntos en un grupo, todos los rojos juntos en otro grupo, y todos los azules juntos en otro grupo. Primero puede mostrarle cómo hacerlo con uno de los colores. Luego el niño puede intentar clasificar los otros colores. Puede usar cualquier objeto pequeño para esta actividad, como por ejemplo canicas, flores o lápices de colores. Clasificar los colores ayudará a mejorar el razonamiento analítico del niño.